Inspiración y ritmo Si me hubieras escuchado De un momento amada niña Si me hubieras dejado tanto Por fin yo que te envenena No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento Que por las noches yo pasaba Aferrando a una almohada Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Alberto Melgarejo Porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde Ahora es muy tarde de querer regresar No te importó No te importó Las noches que pasé llorando Aferrado a una prenda que dejaste Por eso te importe a una prenda que dejaste Por eso te digo Vete ya Porque ya no te amo Y esta es una prenda que dejaste Si no te importe a una prenda que dejaste Y esta es una prenda que dejaste Y esta es una prenda que dejaste Si me hubieras dejado tanto No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento que por las noches yo pasaba Aferrando a una almohada y una prenda y te dejaste No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad Así que vete, vete ya, porque ya no me importas más Así que vete, vete ya, porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde de querer regresar Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde de querer regresar Así que vete, vete ya, porque ya no me importas más Así que vete, vete ya, porque ya no me importas más Siempre una, ya bien estudios Siempre innovando No te, vete ya, porque ya no me importas más No te, vete ya, porque ya no me importas más Así que vete, vete ya, porque ya no me importas más